¡Ja, ja, ja! 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 Piche Pancho, ¿quién te va a querer así? No trajiste ni un billete, ni arreglaste tus papeles Tu familia ya ni se acuerda de ti ¡Ja, ja, ja, ja! No trajiste ni un billete, ni arreglaste tus papeles No trajiste ni un billete, ni arreglaste tus papeles Hey, man, I know It's okay, but, 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 but I'm looking for something different A que Pancho, pinche Pancho, tan panchero Pinche Pancho, naco, gacho, no, balón Tú que sabes de la vida, si confundes el amor Con los burros y con las ganas de mía Pinche Pancho, no me vengas con mamás Pinche Pancho, ¿quién te va a querer así? No trajiste ni un billete, ni arreglaste tus papeles Tu familia ya ni se acuerda de ti Tu familia ya ni se acuerda de ti ¡Suscríbete al canal!